La Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón entregó la lista de las instituciones con necesidades de infraestructura, las que tienen recursos y en qué condiciones se encuentran. El documento fue entregado a Ariel Mora Fallas, enlace territorial de Casa Presidencial, durante la última visita que tuvo el mandatario Rodrigo Chávez a la zona sur y del cual TVSul Noticias tiene copia. Esta es la situación en los 37 centros educativos que se reportaron. Hablamos de la unidad pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia, que tiene un presupuesto de 98 millones de colones en la caja única del Estado. Escuela Sagrada Familia también tiene recursos para mejorar, pero requieren construir un muro de contención y el área administrativa. La Escuela de Quebradas tiene 34 millones de colones, un poco más para la contratación de diseños. Y es que este centro educativo requiere de una construcción total de manera urgente debido al mal estado en que se encuentra la infraestructura. En la lista también aparece la Escuela 12 de Marzo de 1948, que tiene 897 millones de colones, tiene una orden sanitaria desde el 2016 y se espera pronto que se inicien las nuevas obras. Está en el proceso de licitación. A eso se suman más centros educativos como Escuela La Hortencia, que ya tiene 134 millones de colones para la construcción de una nueva escuela. Se tiene ya el anteproyecto. La Escuela Ignacio Durán Vega, Escuela Santa Rosa de Río Nuevo, Escuela Gustavo Agüero Barrantes, el Colegio Técnico Profesional Ambientalista y Zayaretana Arias también forman parte de esta lista de centros educativos que requieren intervención. Les hablamos además de la Escuela Daniel Flores, Los Ángeles, la Escuela La Aurora, el Cindea San Francisco, Escuela San Francisco, Escuela Ida Jorón, Escuela Laboratorio, Escuela Quebrada Onda, Escuela El Peje, Escuela La Repunta, Escuela El Torito, Escuela La Hubita, Escuela La Reina, Escuela José María Chaverri, Escuela Villa Bonita, Escuela Flor de Bahía, Eliseo La Hubita, también son parte de las instituciones que necesitan una intervención urgente. Algunas tienen recursos en la Caja Única del Estado y otras no tienen ningún recurso. En el caso específico de la Escuela La Hermosa, no tiene recursos en la Caja Única del Estado. Esta institución en el año 2009 fue declarada no acta para recibir estudiantes ya que una quebrada se desbordó y llegó hasta la escuela. Mediante un fideicomiso con el Banco Nacional se iniciaron las obras del Centro Educativo, pero en el 2019 dicha obra se detuvo y a la fecha no se ha continuado. Ambas obras están en deterioro que han pasado ya bastantes años. Escuela Chimirol, Escuela Canán, Escuela Pueblo Nuevo, Escuela El Cedral, Escuela República de México, Escuela Las Mercedes, Escuela Bajo Las Brisas, Escuela El Pilar, San Juan Bosco, República de Bolivia, Escuela Mollejones, Colegio Técnico Profesional de Platanares, Escuela Los Reyes, Liceo Concepción, Liceo Académico de San Antonio, la Escuela San Martín, Escuela Barrio Nuevo, Escuela San Pedro, La Esperanza, Nueva Hortensia, Santiago Fátima, San Jerónimo, San Rafael Arriba, La Unión, La Arenilla, Liceo San Pedro, Liceo Nocturno de San Pedro, al igual que también la Escuela Jerusalén, la Escuela Lomas de Cocorí y la Escuela de Paones, forman parte de la lista de los centros educativos que requieren de manera urgente la intervención. Bueno, en infraestructuras sí hemos tenido unas características particulares, ¿verdad? Hace más de una semana nos visitaron con la visita del presidente de la República en la zona sur, tuvimos la oportunidad de acercarnos con unos de sus asesores, ya han estado en comunicación con nosotros, hemos presentado lo que es la cantidad de centros educativos que tienen órdenes sanitarias, igualmente los que tienen dinero en la Caja Única del Estado para que nos aprueben la posibilidad de que esos dineros se cambien el destino y se definan para lo que es mantenimiento de obra menor, dándole así una mejor condición a los centros educativos y que las juntas realmente puedan mejorar sus centros educativos con sus dineros. Pues sabemos que la situación económica apremia en todo el país y no tenemos claro si vamos a poder construir nuevos centros educativos. En este momento hay prioridades y prioridades bastante grandes, como ya lo he mencionado en otros momentos, ¿verdad? De algunos centros educativos, como lo es la Escuela Quebrada, la Escuela de San Pedro, que están en precarias condiciones y ha sido una de las metas que estoy trabajando. Igualmente con el Liceo Sinaí, ¿verdad? Con sus plantas físicas y las rampas que necesitamos trabajar para ayudarles a este centro educativo de la comunidad y con la construcción de la Escuela 12 de Marzo y el Liceo Platanillo, que ya nos dieron el visto bueno. La mayoría de estas instituciones cuentan con órdenes sanitarias giradas desde el 2015, 2016 y 2017. Algunas de ellas cuentan con recursos en la Caja Única del Estado que podrían ser utilizados para proyectos de mejoras en la infraestructura, lo cual se está analizando. Otras requieren la contratación de ingenieros para hacer obra nueva debido al mal estado en que se encuentran muchas de estas infraestructuras de estos centros educativos que requieren la intervención debido a que necesitan rampas de accesibilidad, las instalaciones eléctricas no están en óptimas condiciones, ni el cielo raso, muchos ventanales también han tenido algunos problemas importantes. Así que ya esta lista de centros educativos es conocida por parte de las autoridades del Ministerio de Educación Pública y a través de la Elección Regional de Educación en Pérez Celeón se espera un pronto apoyo, ya sea para invertir los recursos que se tiene en la Caja Única del Estado. Así que se esperaría que se tenga pronto una respuesta por parte de las autoridades en el siguiente paso a seguir. Así que ya está listo.